Ninguna mujer sabe, ni va a saber nunca, cuál es el hombre que le va a gustar en su vida. Sencillamente porque el amor es como el hambre. Unos días uno tiene un antojo de lasaña, otros días de pizza. A algunas le gusta, no sé, la carne, a otras no les gusta. Así funciona el amor, y tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué te gusta la lasaña, y por qué a otra persona no le gusta. Así funciona, o sea, una mujer escoge un hombre, de pronto nadie más entiende por qué le gusta, pero a ella le encanta. Le encanta ese hombre así como está. Bueno, así funciona el amor. Por eso es que yo digo que ninguna mujer puede tener un modelo de tipo de lo que le va a gustar. Porque unos días uno puede tener un antojo de algo, y otros días puede tener antojo de otra cosa. Lo mismo pasa con los hombres. Un hombre puede decir, no, es que a mí me gustan las mujeres que son de su casa. Pero lo ve llorando por la tóxica esa. La que más lo hizo sufrir, esa es la que más lo enamoró. Entonces uno funciona así. Uno no sabe muy bien cuál es el amor, o sea, cuál va a ser el amor de su vida. Uno no sabe. Uno puede decir, no es que a mí me gusta que sea tierna y tal. Y lo mismo ellas. Ellas pueden decir, no es que me gusta que sea caballeroso, detallista, con dinero, con clase, lindo, guapo, musculoso y tal. Y lo ves con un man totalmente distinto. Porque así funciona el amor. Hay mucha variedad. Hay siete billones de personas, o sea, lo que tú ves en alguien probablemente nadie más lo vea. Pero a ti te encanta. Así funciona. Y es que a mí me da risa por el tema de los hombres. Es decir, una mujer escoge a un hombre no por las cualidades que el hombre tenga, sino por saber cuál es el hombre que la va a hacer feliz. Es decir, una mujer no escoge mirando cualidades, sino mirando qué tipo de hombre es capaz de satisfacer su felicidad. Yo sé que uno no debe buscar la felicidad en otras personas, pero ese es el deseo natural. Es decir, si bien yo puedo ser feliz solo, yo voy a buscar a alguien con quien poder ser feliz. O sea, quiero ser feliz con alguien. Ese alguien puede satisfacer una necesidad que me hace feliz, o que me acompaña en la felicidad. Entonces, por ese motivo, uno no puede tener un modelo de lo que sería un hombre ideal. Porque lo que a uno lo puede hacer feliz, uno como que muy pocas veces sabe hasta que lo siente. Tú no sabes que algo te hace feliz hasta que lo sientes, o sea, hasta que de verdad sientes la felicidad. Uno puede decir, no, a mí me hace feliz la plata, pero es que tú no sabes si la plata te va a hacer feliz. O si, no, es que a mí me hace feliz tener mujeres buenas, sensuales. Sí, pero tú no sabes si te van a hacer feliz. En el momento de la verdad, tú no sabes si te van a hacer feliz. Tú solo lo sabes cuando lo tienes. En algunas veces, o a veces cuando lo pierdes. Entonces uno no puede saber qué tipo de hombre va a hacer feliz a una mujer. Pero ellas lo escogen buscando eso. ¿Qué tipo de hombre la puede hacer feliz? No cuáles cualidades son las ideales para un hombre. No es cuestión de cualidades. Yo sé que a los hombres les va a costar un poco entender este podcast. No es cuestión de cualidades. No es que tú por ser inteligente y tal, ella está buscando un hombre inteligente. No, a ella no le importa eso. Ella está buscando ser feliz. Entonces vamos a ver qué la hace feliz a ella. O sea, tú no sabes. Puede que sí sea la inteligencia, pero no es por eso que te escogió. O sea, no es una cuestión de cualidades. Porque el hombre se siente orgulloso. No, es que ella me escogió a mí porque es que yo soy, yo tengo dinero, yo tengo plata, yo tengo clase, yo soy lindo, yo soy atractivo y tal. Pero la verdad es que no, mi hermano. Te escogió a ti porque tú eres el hombre que puede satisfacerla en términos de felicidad, de caprichos. Porque la soledad trae eso. Cuando uno está solo, tiene la necesidad de cumplir caprichos, de vanidad, de estar como inquieto, insatisfecho. Ella no sabe qué es lo que le falta. Hasta que te conoce. Y no por tus cualidades, sino por tu capacidad para satisfacerle los caprichos que ella sienta en su corazón. Que solo ella va a saber qué es. Entonces no es la inteligencia sola, no es la belleza sola. Es una cuestión de felicidad. Ellas escogen a alguien para ser feliz. No por atributos necesariamente. Y yo sé que eso cuesta entenderlo. Pero es así, o sea. La verdad a veces duele, pero es cierta. Sencillamente, tal cual así es. Tú puedes ver, además, hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de hoy en día tienen muchas capacidades, ¿no? Todas trabajan, pueden salir adelante. ¿Qué te hace pensar a ti que una mujer te va a escoger a ti por la plata necesariamente? Ella ya la tiene. Puede que no mucha, pero tiene. O sea, lo suficiente como para vivir súper bien. ¿Qué le ofreces tú? Hay que ver, ¿no? Ella tiene más opciones ahora. Tiene dinero. Tiene muchos hombres detrás. ¿Por qué crees que te escoge a ti? ¿En serio crees que es por ser caballeroso, lindo, inteligente y con buen humor? Hay, no sé, por lo menos 500.000 hombres así en la ciudad donde vive. Hay muchos hombres así. No creo que te haya elegido por eso. Tiene más que ver con la felicidad. Y solo ella sabe que la hace feliz. Como la comida, mi hermano, como el hambre. A veces a uno le gusta algo y uno no sabe por qué.